Juan 4 es la historia de Jesús cuando dice en el verso 3 que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea Y le era necesario pasar por Samaria vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José Y estaba allí el pozo de Jacob entonces Jesús cansado del camino habla de un Jesús humano Habla de un Jesús que no oculta su humanidad aún en estos escritos de los evangelios Para que nosotros entendamos que él no vino a operar como el hijo de Dios Vino a operar dentro de las limitaciones de un cuerpo humano que le daba hambre que se cansaba Y aquí dice que se sentó así junto al camino era como la hora sexta Jesús se sentó en aquel camino porque el Espíritu Santo dirigía a Jesús en todo su movimiento Yo quiero que usted entienda esto Jesús nunca anduvo edificando una estructura Yo no quiero que ustedes vean esta iglesia como otra estructura Jesús iba llevando a Jesús Y aún cuando él dijo he aquí yo edificaré en mi iglesia Él nunca se refirió ni a una denominación ni a una estructura ni a un aparataje opresor O menos a una empresa esclesiástica o una empresa económica Jesús si obasheja la masaya Él siempre se refirió a un organismo No a una institución tampoco Él se refirió a un organismo a un cuerpo A una presencia de reino en la tierra Diga conmigo presencia de reino en la tierra Y yo quiero que ustedes cambien su mentalidad sobre lo que es iglesia Cambien la mentalidad sobre lo que es el templo Nosotros somos el templo Iglesia es la presencia de Jesús siendo manifestada Cuando los muchachos están en la peatonal O cuando están en el hospital O cuando están con los presos Donde quiera que estén llevando el evangelio Allí está la iglesia Allí está la iglesia Es más Jesús dijo más Dijo donde hayan dos o tres más en mi nombre Allí estoy yo Las casas de luz no simplemente No ve a las casas de luz como un programa O extracurricular que la iglesia necesita para expandirse No ve a casa de luz como una manifestación de iglesia Allí hay iglesia Cuando cuatro personas del evangelio cambia Se mueven juntos Ahí va la iglesia Amén Cuando los del ministerio San Lucas Se reúnen dos o tres para ir a un hospital Ahí llegó la iglesia La iglesia llegó La iglesia no es estática La iglesia no es estacionaria La iglesia es un cuerpo vivo No vamos a circuncribirnos a este edificio Esto es un lugar donde se reúne la iglesia Esto no es la iglesia Alguien me dijo ayer en la inmigración Porque yo le dije oye cuando vas a visitarme Me quieren mucho pero nunca Me dice no es que yo tengo Yo voy a la iglesia Yo nunca he ido a su iglesia Y yo digo es mejor que no vayas a mi iglesia Yo no tengo iglesia Y quien tiene la iglesia de Jesús Diga la iglesia es de Jesús Sabe una cosa Como yo sé que la iglesia de Jesús Hay hand loose Estoy tranquilo Claro eso no indica que no tenga mi responsabilidad De mantener el barco a flote De mantener la dirección pastoral y apostólica Y profética que Dios me da Pero es solamente hacerlo ajuste necesario Para que el barco siga Siga a un puerto seguro Eso es lo que hacemos aquí Jesús donde quiera que él iba Tenía un propósito de llevar a Jesús O de llevar al Padre Y donde quiera que usted va Mire en los lugares menos religiosos Él vino dice que vino una mujer De Samaria a sacar agua Y Jesús le dijo dame de beber Jesús buscó un punto de interés En la persona a la cual le estaba hablando Hay veces que nosotros estamos comunicándole a la gente Y le estamos dando un idioma que ellos no entienden Le estamos hablando de un idioma que ellos no le interesa Gloria a Dios A Pedro le habló de peces porque era pescador A esta mujer le habló de agua Porque ella fue a buscar agua Vino la mujer de Samaria a sacar agua Y Jesús le dijo dame de beber Pues sus discípulos habían ido a la ciudad A comprar de comer La mujer samaritana le dijo Como tú siendo judío Me pides a mí de beber Aquí tenemos ya la división sectaria La división denominacional La división conciliar Como tú siendo judío Me pides a mí de beber Que soy mujer samaritana Porque judíos y samaritanos No se tratan entre sí Y si hay algo que es una sentencia En contra de la iglesia Es la división sectarial La división denominacional La división ministerial De creer que yo soy mejor Yo solamente tengo la verdad El que no está en mi cajón No es salvo Interesante que cuando hay un espíritu sectario Cuando vienen a mi iglesia Son bendecidos Pero si se van de mi iglesia Son malditos Como que es un doble estándar hermano Usted aquí no va a tener ese problema Cuando usted llega aquí Yo lo bendigo Y cuando por alguna razón Se tiene que ir Yo lo sigo bendiciendo Porque a mí Me conviene Que usted se vaya Con la bendición Porque cuando regrese Otra vez a un lugar Donde se encuentra Con un faraón O con un Hitler Usted dice Voy a regresar A mi padre Aleluya Alguien diga Aleluya ¿Por qué no? Pero mire No nos tratamos No nos llevamos No podemos compartir El agua Señores Nosotros solamente Le damos a nuestro grupo Nosotros no podemos Compartir con el otro grupo Judíos Y samaritanos No se tratan entre sí Bautistas Y pentecostales No se tratan entre sí Católicos y evangélicos Se pelean entre sí Y aún dentro De los pentecostales Hay los pentecostales Supersantos Los suprasantos Los hyper hyper holy Entiende Los conservadores Los liberales Oiga Y todos hablamos En lengua Y No, no, no Esto no es Vamos a romper esto Vamos a romper esto Diga Vamos a romper esto ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿La gente? ¿Quiénes somos? ¡Aleluya! Esta mujer se encontró Con Jesús Ella estaba Acostumbrada A encontrarse Con otros religiosos Judíos Que entraban En una discusión Religiosa ¿Quién está bien O quién está mal? A Jesús No le importaba Quién estaba bien O quién estaba mal Si los judíos O los samaritanos ¿Sabe? Lo que a Jesús Le importaba Aquí hay una mujer Con necesidad Hay una mujer Que por tanta necesidad Que tiene No se puede aguantar Con ningún marido Porque ella cree Que ella se va a saciar Cambiando de marido Cada 24 horas Pero eso No la ha cambiado Así que hermano Yo le digo eso No nos vamos a enredar En discusiones Sectaristas En discusiones Doctrinales En discusiones Teológicas En discusiones De preferencia A menos Que lo que se está haciendo Atente Contra la verdad pura De la palabra Ahí sí Jesús evadió Esa trampa Jesús evadió Esa trampa Aleluya Y fíjense Lo que Jesús le dice Es más Jesús no le discutió Su premisa Jesús puede decir Ah Es que nosotros Somos más puros Que ustedes Porque la razón Por la cual Los judíos No se tratan Con los samaritanos Es que ustedes En la historia Se mezclaron Con los gentiles Y por eso Son inferiores A nosotros Que somos la raza pura Que nos hemos mantenido puros Y nosotros seguimos Adorando en Jerusalén Y ustedes están Adorando en otros sitios Nuestro sitio Es el sitio especial Nuestra religión Es la que vale La forma como vemos a Dios Es lo único que cuenta No Jesús no hizo eso Porque Jesús No era un religioso Yo renuncio A ser un religioso Levante las manos Conmigo Aleluya Y diga Yo renuncio A ser un religioso Oh Glory Aleluya ¿Quién yo soy? ¿Soy un agente De quién? ¿De quién? Punto Veo que lo están Veo que lo están Agarrando Aleluya Me faltan Cinco minutos Ok Respondió Jesús Y le dijo Ok Si conocieras El don De Dios Si conocieras El don De Dios No conozcas Una religión No conozcas Quien adora A donde Y quien adora A donde Y lo que Jesús Le está diciendo Es Yo soy El don De Dios Para ti Yo soy El don De Dios Para ti Tienes que Conocer El don Que El regalo Si conocieras El regalo De Dios Y el regalo Que Dios Tiene Para ti No es una religión Es una persona Y es una agua My God Que sacia Para vida eterna La religión No te No te O sea La religión Te llena Pero te empalaga Jesús Te llena Y te sacia Yo quiero estar Lleno De quien De Jesús Y quiero estar Saciado Por Jesús No pongáis Los ojos En nadie Más que en el Oh si conocieras El don de Dios Y quien es el Que te Dice Dame Dame de beber Tu le pedirías Y el te daría Agua viva Ahora yo quiero Que usted entienda esto En aquel momento Jesús traía El don de Dios Pero la religiosidad De ella Le impedía Ver el don De Dios Les voy a sorprender Con lo que voy a decir Yo soy En esta iglesia El don de Dios Para ustedes Algunos ya se les fue La sonrisa Mientras yo decía Que Jesús es Que Jesús está bien Pero que no diga Nada de él Se está haciendo Dios Nada de eso Nada de eso Yo 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 sé Quien soy La mujer Le dijo Señor No tienes Con que sacarla Y el Pozo Todavía Ella está Pensando En lo natural Hay gente Que no importa Como tú Le prediques Siempre están Pensando En lo natural Tú le estás Predicando vida Ellos están Pensando En la religión Tú Tú le predica Abundancia Te dicen Que eres Un G12 Entiende Tú le predicas Santidad Te dicen Que eres Un religioso O un legalista Y no importa Para qué lado Te muevas A la izquierda O a la derecha Siempre va Un grupo Que no entiende El lenguaje Del don de Dios Ella Estaba en lo natural Señor Señor no tienes Con que sacarla Y el pozo Es sondo De donde Pues tienes El agua Viva Acaso eres Tú mayor Que nuestro Padre Jacob Que nos dio Este pozo Del cual Bebieron Ella Fíjense Se dan cuenta Que ella Quería Meter a Jesús En su programa Primero El conflicto De un grupo Racial Con otro Después La profundidad Del pozo La dificultad Para sacarla Pero que interesante Ella iba a sacar Agua Para ella Y para sacarla Para ella El pozo No era hondo Pero para sacarla Para Jesús El pozo Era muy profundo Y entonces Ahora Con que viene Ahora viene Con el fundador De su denominación Con Jacob Es que Es que Es que Yo tengo que ser Fiel al fundador Al fundador Acaso eres tú mayor Que nuestro padre Jacob Porque Él nos dio Este pozo Él empezó Este ministerio Él empezó Esta denominación Del cual Bebieron Sus hijos Y sus ganados Respondió Jesús Y le dijo Cualquiera Que bebiere De esta agua Volverá a tener sed En otras Cualquiera Que está bebiendo Del agua De la religión Va a tener sed Muchos de ustedes Vinieron Fastidiados Ahogados La religión Se le salía Como el sudor Sonría Que Jesús Que Jesús Le ama Y papá También Aleluya Y muchos Quisieron Hasta impresionarme Con su religiosidad Yo que llevo 40 años Huyendo de ella Aleluya Y reprendiéndola Aleluya Y rompiendo Todas apariencias De religión Porque yo quiero Conocer a Jesús Y yo quiero Que el mundo Conozca a Jesús ¿Alguien diga Aleluya? Por eso es que la gente Está buscando Aleluya Por eso es que la gente Está siempre buscando Algo nuevo Algo nuevo Algo nuevo Algo nuevo Algo nuevo No, 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 no Es Jesús Porque lo que están Bebiendo del agua De la religión Del agua De las traiciones De los hombres Siempre va A tener sed Más el que me viene Del agua Que yo le daré Jesús dice El que me viene Del agua Que yo le daré No tendrá sed Jamás Pero entiende esto Entiende esto ¿Cuál es el propósito? Sino que el agua Que yo le daré Será en él Una fuente de agua Que salte para vida eterna ¿Sabe una cosa? Ella estaba buscando Un pozo Jesús le ofrece Una fuente ¿Oíste eso? El pozo El agua del pozo Está Está Estancada No fluye Y eventualmente Apesta Porque no Corre La religión Es un pozo Apestoso Me estoy riendo Que los que no se quieren Reír conmigo Yo dije Que la religión Es un pozo Apestoso La religión Está Estancada Está Estancada Tiene Muchos Cienos Abajo Tiene Ramitas De sapitos Yo iba Al pozo A buscar Agua Hermano Y que Cuando era niño En unos latones Y que problema Tenía que Sacar Todos Las ranitas Para echar El agua Pero eso dijo Una fuente Tú viniste A un pozo Tu fe Estaba Puesta En un pozo Donde único Tú creías Que había Agua En el pozo Pero si tú Crees En mí Si tú Crees En mí Yo Te daré Yo seré En ti Fíjate O sea Yo seré En ti Una fuente Que salte Para vida eterna Jesús Escúchame Jesús quiere Ver en Panamá Una iglesia Donde cada creyente Haya bebido De esa fuente Pero no solamente Bebido de esa fuente Cada creyente Se convierta En una fuente ¿Para qué? Para que con toda persona Que tú te encuentres Fuera de las cuatro paredes Beban de ti Pregunta De qué pozo Estás bebiendo No bebas De un pozo Hay gente Que vinieron A la fuente De Jesús Pero están Enamoradas Del pozo Porque el pozo Tiene historia Shama Shaya Cuando alguien dice Yo nací en esta denominación Y muero en ella No Ya estás muerto en ella Aleluya Dios me cuide Yo no voy a vivir El resto de mi vida Glorificando Ni el nombre Maranata El único nombre Que será exaltado Será el nombre De Jesús Póngase de pie Gloria a Dios Póngase de pie Póngase de pie Oh levante la mano Al cielo Y diga Padre Gracias No voy a beber Más Del pozo Cavado por los hombres Del pozo Denominacional Del pozo De la religión Jesús 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 Dame tu agua Quiero beber de ti Dígale Por favor Ora conmigo Pídele Quiero vivir Quiero 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 Y tu serás En mi Vía conmigo Y tu serás En mi Jesús Una fuente Que salta Para vida eterna Ve al mundo Hermano Hijo Ve al mundo Y permite Que otro Beba de ti Estoy aquí Toda la semana Así que Los que sirven Para el ojo Vengan Que yo voy a estar aquí En cada culto Les amo Les quiero Chao Gracias 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 Gracias